La Policía Nacional en el Departamento de Norte de Santander, para este fin de semana de Puente Festivo de Reyes, hemos fortalecido la seguridad en los sitios turísticos con el fin de incrementar los controles a operadores de servicios turísticos y que cumplan con los requisitos para el ejercicio de la actividad económica. Asimismo, se están realizando planes de vigilancia y control en las vías del departamento, centros recreacionales, piscinas, paraderos de buses y sitios de gran aglomeración de personas, así como el apoyo y el cubrimiento de nuestro personal policial en aquellos municipios donde se encuentran realizando ferias y fiestas. Con el fin de prevenir delitos como el hurto y la estafa, se recomienda a nuestra comunidad siempre tener a la vista los elementos que llevan consigo, tales como maletas, bolsos, celulares y demás elementos tecnológicos, evitar salir con elementos ostentosos y ir a sitios que se encuentren solos o con poca iluminación. De igual manera, cuando estemos en piscinas o balnearios, siempre debemos tener pendientes a los niños, niñas y adolescentes, no dejarlos solos, evitar que realicen maniobras peligrosas o piruetas que puedan ocurrir o puedan generar un accidente. Verifique el valor del producto o servicio turístico antes de adquirirlo. Los valores deben informarse visualmente a través de las plataformas, folletos, menús, entre otros, y solo se está obligado a pagar por el precio anunciado. Realice la adquisición de planes turísticos con agencias de viaje formalizadas que tengan su respectivo registro nacional de turismo. Y por último, tener presente y especial cuidado con las plataformas digitales y redes sociales que utilizan nuestros hijos, para evitar que caigan en los famosos retos que los llevan a grabarse y a cometer diferentes situaciones que ponen peligro su vida o que motivan el envío de imágenes inapropiadas que son utilizadas por delincuentes para cometer grooming y el sextil.